Para que te cuentes la experiencia de la niñez tuya cuando eres un lenguaje, hablando con Pedro Alberto Marcos, dijome que habéis sido enlace, habéis vivido todos los años de la mayor dureza de la revisión, y que me cuentes un poquitín, bueno pues... Sí, y luego, precisamente, soy filho de una luchadora, una luchadora en todos los sentidos, porque cuando mi padre cayó, pues no solamente tuvo que pechugar con los tres fíos, los tres fíos menores, mi hermano tendría siete años, y luego el marido en la carta, esa cuestión, y entonces ella lo que fue, enterose que había mujeres que viven a trabajar al cargadero, en el carbón, y allí se pidió trabajo, y allí estuvo treinta años, treinta años de trabajar hasta que se jubiló. Era muy normal, era bastante normal que a las mujeres, aunque no fuesen familiares de Fugaos, les persiguiese la brigadilla, o sobre todo lo que llamaban la contrapartida, que eran los salajistas, ¿no? Sí, claro, claro, sí, 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 y que, 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 parte, de, 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 que quieres aclarar... Que me comentas un poquitín, cómo, qué hacían con ellos, cómo... Bueno, mi madre, amenazas, sí, sí que, recibió, pero, vamos, presa, y, vamos, en estos campos de concentración, como figeras, y eso, no estuvo. Lo que pasa, y es que, en el cargadero de barredos, estaban, estaban también, como si fuera un batallón de trabajadores, porque tenían que, trabajar dos horas gratis, para, para levantar España, de fin, y yo, yo, yo recuerdo, esto, posiblemente, fuese ya hasta, al 40, o por ahí, están militarizados. Ella, yo, ella traía un, un, un brazalete aquí, con una, la, la bomba, de artillería. Sí, sí, mi madre, sí, lo recuerdo. Fue una, una pena, hombre, que hay, que es la mar, y yo tenía una, una, una foto de ella, de, con la, con la pala, eh, con un grupo, y, 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 fai muy poco, extra, extraviela, y no la encuentro por ningún lado. Y entonces, mi madre, entonces, tendría como 30 años, o una cosa así, en, en una foto. Están al lado del, del vigilante, del vigilante, que ya era un, uno de barredos, que ya llamaba, llamaba, en Murcia, y en de los Murcia, de, de barredos, pero este, y era el patriarca, ellos, por, deben de, por, proceder de, 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 de la zona de Andalucía, o de, pero vamos, son una buena gente, y, y aquel hombre, pues, también, yo recuerdo que, aquel, tenía, tenía la, la costumbre de decir, oh tía, oh tía, no hay que decirte, bueno, y entonces, pues, lo de los, lo de los, lo de los furgados, seguramente que habrás, hablado, oído hablar, de, de ella, fue ella, y, y, y Jalina, la capricha, recuerda, de, recuerdes de esta, de, de este, de, 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 de esta, haber, mencionado, algo me contó, Pedro Alberto, cuenta un poquito, que, está, historiando. Sí, sí, ellos, ellos, vivimos, vivimos, una, una distancia, no, cerca, nosotros vivimos en un caserío, y, ellos, vivimos en un pueblo, que se llamaba, El Carmo, que, ahí, en Sotrón, dice, ahí, y, entonces, ellos, tenían una, 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 contraseña, cada, cada vez que había que, ayudar a los del monte, o, refugialos, o, o, hacer alguna, cuestión, pues, pues, teníamos una, una, yo, una de los que recorre, o, estará arreglado el reloj, yo, este, eso, 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 eso de referlo, sí, sí, la, 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 la capricha, había sido miliciana, y, mi madre no, mi madre estaba, en, en, vamos, lo que pasa, ya que, mi, mi padre, al, 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 al ocupar, las, las tropas franquistas, de toda la zona, él, fue, fue al monte, él, él, no había sido, un destacado, en, eso, en la, en la, en la, de la República, de, 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 defendiendo la República, eh, él, creo, creo, que, había, había sido, sargento, pero, bueno, para, aquello de, de, de decir, ya, 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 ya sabes que, en estos, maremagno, eh, hay, eh, muy, muchos bulos, ahí, en la radio Macuto, que, eso, y que nada, que si no sé qué, y que si los, las, las, las naciones democráticas, van a, no sé qué, y no sé qué más, y, y, bueno, él fue un tiempo al monte, yo recuerdo, cuando, 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 vivimos a casa, de mi abuela, la madre de mi madre, que, vivía, en, en llaneces, en, 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 en un pueblo, que se llamaban los fochacos, vamos, un pueblo, no, ellos son unos casas, que hay entre llaneces, y, y, bueno, eh, llamaban los fochacos, y, 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 y entonces, mi, 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 mi madre, en, en, en esta, no sé, no sé cómo, cómo, no sé cómo, qué estuvo, ah, cuando íbimos allá, nosotros vivimos como, a, dos kilómetros, allá, muy cerca de, 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 de Langariella, sí, bueno, está la casa allí, está la casa allí, bueno, entonces, cuando íbimos allá, hasta allá, mi madre, yo, extrañábame, porque, mamá, no, no, pa, abuela, no se va a perder aquí, y, ella, era porque, habían quedado, de, quedarse, de, que entregarse, y la ropa, para mudar, y, para, un suministro, alguna cosa, en otro, en otro sitio, y, claro, en eso, como, tendría, a lo mejor, cuatro o seis años, cuatro, 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 yo soy el 34, y, y, entonces, luego, hubo un, hubo un tiempo, los calculo yo, que, podría ser, hacia el, el 39, porque, luego, fue mi madre, a, a trabajar, de, 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 carbonera, fue, cuando, tanto, mi padre, ya a la cárcel, ella, debía, haber entrado, en, en, en el, el 38, o el 39, vamos, casi, casi, más, bien, más del, el 38, porque, ella, retirose, el 68, y, hacía, 30, 30, 30, bueno, y, no, no, mi madre, mi padre, alguien, lo, en, 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 que, hombre, jose, que no presentase, dijeron mira, el trabajo tienes, era especialista de la mina, era una categoría que entonces se llamaba guillero, no sé si hoy existe o no, pero bueno. Y entonces vas a un relevo discreto, yo recuerdo cuando fueron a detener a mi padre por la noche, amarraron con un cinturón de una bata de mi madre, así, y bueno, ella los gritos, el paseo. Mi hermano, yo eso no lo vi, pero mi hermano, que era mayor, era de 31, dijome antes de morir, que hace unos años, hace unos años que murió mi hermano, que cogieron una, yo esa sí que la vi, una aguja de embastar, no sé si dices tú eso de embastar, es como los calchones para eso. Sí, y que hubo un falangista, uno de los contrapartidos, que iba metiendo a Rijoneo, y que fue un militar el que dijo, oiga, yo tengo la orden de llevar este, este al cuartel, al cuartel de nosotros, de, de la que? De la que? De La Pola, de La Pola. Yo recuerdo de haber ido a, 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 a a, 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 a , a, a visitalu, a, a donde está… en la casa cultura que era donde los metieron y bueno en un momento que quieras que deje esas cosas ya sabes a lo mejor no, es la historia de la vida es lo que importa y entonces como mi padre estuvo escondido y y todo ese siguió una como un poco de deuda porque a él ayudaron más gente que nosotros y luego pues pues esas gentes pues tenían seguramente algunos familiares claro, claro y entonces queda esa duda esa deuda pero al mismo tiempo nosotros una idea también que bueno nosotros hoy no vayamos vamos a negar nuestra afiliación de siempre mi madre decía que nosotros éramos socialistas de raíz ella decía desde la raíz el concepto de ser de familia sí claro entonces de todas formas nosotros también cuando hacemos trabajos de enlace como a lo mejor ir a comprar algunas cosas nosotros no 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 vamos a decir que no 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 vamos a decir que nosotros comprábamos cosas para daños a los del monte de comer o eso eso al revés al revés porque nosotros de qué pero de todas maneras mi madre no nos inculcó esa esa cuestión de que si son que no son socialistas no sino que había que ayudarlos a todos defendiendo la república a todos a todos no no hay vamos yo estuve el otro día no sé si viendo hay unos un recorte hace una temporada que trajo de una fotografía del gitán sí eso a Andrés este conocí yo muy bien con el nieto de Andrés con Marcos tuve yo una entrevista el otro día sin embargo a Mario el otro el hermano eso ese no lo conocí pero a este Andrés sí además era una buena persona vamos para nosotros guardamos un muy buen muy buen recuerdo de de él porque algunas veces hasta ya estuvo en casa y vamos eso nosotros que duda cabe donde donde fue donde fue más era por los socialistas pero nosotros no era ninguna cosa de decir estos no y estos no sé qué no sé qué más nosotros no entramos en esto yo mismamente hoy tampoco no sé quién está diciendo no sé qué no sé qué más digo me caches nada mal hombre son de izquierdas me cago en los demonios bienvenido sean no sé qué bueno pues nada en esta en esta cuestión sí en el tercero de hombre y nada lo del monte y luego cuando fuimos cuando fue lo de la represalia de de el pozo y funeres nosotros marchamos de esta de cerca vamos de cerca de Blimea y esta casa está entre entre Sotrondio y Blimea un poco para arriba como un kilómetro para arriba ¿no es lo sé? sí encima la vía más o menos encima la vía más o menos sí sí hombre por donde hay un regerín que por ahí ese regero pasaba al lado de donde de unos de los otros por la montaña y cerca donde el depósito del agua yo recuerdo de empezar empezar y terminar y recuerdo también a lo mejor habrán contado todo cuando una vez hizo acciones pintais no iba a Rusia y con banderas y eso y y remoros remoros que habían sido los trabajistas para para reprisar claro para represar represaliar y bueno sí aquí había un comercio que llamaban los del guardia en la casa del guardia y dijeron que si que era un guardia civil que lo dejó asqueado por eso y una cosa que yo no puedo afirmar porque yo oílo y ya sabes que la situación era como fueron 11 años de edad un día vi un mata y vele por el monte y venían dos cruzaronse con la metralladora debajo del capote y giraron un camino y como a 50 metros encontrarse con una paraja del guardia civil cruzaronse y ninguno ni disparó ni nada y dice la situación era tan trágica porque los guardia civil salvo los que eran manos eran unos desgraciados que nunca nabían nada que venían aquí y dicen y los que más represores eran eres lo que tú eres algo que tú estabas diciendo eran los de la contrapartida que eran paisanos de aquí que conocían a la gente y que eran los que tal era lo que me preguntaba Pedro claro yo ya te digo este es y nosotros entonces cuando fue lo de Pozo y Mujeres marchamos de allí fuimos a casa de mi abuela la madre de mi madre que vivía entonces no vive allá ni una ni otra pero bueno fuimos a esto hasta que mi madre había solicitado una casa aquí de la barriada como era lo que trabajaba y entonces pues sí vinimos a vivir aquí y nosotros algunas veces recuerdo una vez que llamaron por la noche aquí aquí y entonces levantóse mi hermano ya era por la tarde por la tarde no como dos o tres de la mañana levantó entonces mi hermano y ahí ya era mozo y dijo él ¿quién llama? dijeron María somos nosotros y dijo aquí no se abre a nadie y si insisten doy 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 voces doy voces sí buenas tardes buenas y entonces nosotros no quedamos en la duda nunca en eso si se vin algunos que había eso ya ya era en el año 50 en el estarnos o sea que y eso si era alguna broma o alguna cosa o era la brigadilla que en fin estos como vienen del monte estos fijos que seguramente que el mi hermano nunca nunca hizo tan 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 acertado porque bueno nosotros ya te digo marchamos para casa porque en alguna ocasión mi hermana había acompañado a una a una persona que estaba o en casa de los caprichos o en casa nuestra a Sotrondio al Madreñero eso a una y yo recuerdo aquella persona que era que traía gabardina entonces era muy difícil porque y sobre todo de monte por donde le diven a ellos de una barbina traen a lo mejor cazadores o capotes y aquel la misión de mi hermana era ayudar llegar a Sotrondio y si preguntaban que era un tío que era un tío y a nosotros viendo hoy a Toro Pasau parecía que ya era de los que estaban infiltrados por lo entonces ya los socialistas ya no estaban aquí pero los socialistas yo hablé con vamos hablé tenemos como la familia con Mata allá en 48 y él dijo nunca yo siempre les dije a los comunistas siempre les dije estáis equivocados eso es imposible eso de traer armas pero vosotros no no te dais cuenta no te dais cuenta de que para poder organizar una resistencia eficaz hay que tener donde se retirar donde hay heridos que una buena alimentación eso yo a mí a eso digo no cuando yo no conocí Luaquí pero cuando fuimos yo allá por el partido a Francia dijo dijo me dijo dijo aquel llamada estaba el hermano Kiko estaba allí con los otros pero Mata estaba entonces muy muy bien luego enfermó y dijo cuando dijo él bueno preguntó menos eso y dijo él a ti te conocí siendo un chiquitín eso me había comentado pero Alberto que todavía en la época de que hubieras enlace de ellos sí vamos yo ya te digo sí sí luego estuvo estuvo en el ayuntamiento cuando yo era alcalde y cuando en mi casa también y después eso pero después ya ya el hombre enfermó y y ya te digo lo de entonces nosotros en previsión de que aquel aquella persona que nosotros nosotros no nosotros los mayores los mayores teníamos que hacer vamos a aquí a hacer como como los películas y todos los nenos son muy listos y no eso nosotros éramos inocentes vaya inocentes oye con picardía de que sabemos sabemos que aquellas personas no se podía decir que estaban a localizar para nosotros yo cuando cuando yo cuando fue lo de la lo de la bandera de el nosotros oíste decir que el depósito de Sotrondio que hicieron un espintaes si eso sería eso sería en el 46 o 47 si si y bueno habían sido los según se rumoreó chuchuchú habían sido los salajistas vamos la contrapartida los que y bueno no sé si hay unas cosas que tú veas que a lo mejor tengo las entrevistas que voy haciendo hay varias cosas por ejemplo que la gente sobre todo las mujeres tienen no hablen no cuenten lo que pasó así casos que como por ejemplo el caso de Nesi o algún caso así o por ejemplo tú que estás contando aquí o casos de gente que habla y hay muy poca gente la que habla no sé si sería por miedo a que los demás no sufra lo que yo supiera y la gente la gente la gente la gente mira para los dos a ver quién está escuchando eso es lo que fue fue mucho lo que se sufrió y el el franquismo cuando hacía matances por ejemplo por ejemplo los de Vindoria estuvieron varios días para que la gente lo viese bien y aquí aquí cuando cuando sacaron los de Vindoria de la cárcel para asesinarlos en Vindoria a mí dijo el que fue alcalde el Ovidio Ovidio que había que había el oído de que un guardia de fin que 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 no que no estén los niños que esos después nos recuerda nos recuerda toda su vida porque claro la gente cuando condenaron a muerte a aquella ellos ellos reunidos pues este a matar y no sé qué y ellos empezaron a dar gritos y entonces claro y sí hombre la la represión la la dictadura entró entró arrasando todo y una cosa que estoy muy duro decir el otro día tuve con Ramón el de la siguiente haciendo una entrevista Ramón de aquí de la vía hermoso y una cosa que bueno las mujeres callan porque evidentemente fueron los que no sufrieron y él habló directamente y luego comentándolo a Marcos Miranda y Celsí que las mujeres cuando se habla de que recibían palices y derrapaban que nadie lo dice pero todo el mundo sabe que les violaban eso y algo que muy pocas veces ellos no lo dicen porque evidentemente hay algo que que muy triste muy oro para ellos pero yo el otro día Ramón dije que después dije joder que valiente fuiste Ramón mentió raro de cinco años y dice el que era yo conocía gente que vivía ahí del lado de la cárcel en la viana y los aullidos y los gritos y el no me hagas esto no me hagas esto otro que daban los mujeres por la noche y algo que que tal y una una pena y una tristeza muy gordo que algo que sufrieron ellos en sus carnes en el cuerpo y en el alma que lo hayan tenido que tener guardado toda su vida yo ya te digo la el vamos la dictadura cualquier cosa que era queda queda el sadismo y y y y y las venganzas la cosa de queda pequeña cuenten que los nazis extrañabanse como 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 aquí llevaban extremos del exterminio que que incluso incluso para años que os parecía un crimen que sí y a donde aprendieron rafa vino tu josefina no si acaso dime dime díganme 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 que no vi díganme que no ella tenía una cosina para preparar para ella y que ella llame Rafa que voy a tomar el café con ella no la verdad que me diste una semblanza muy muy buena muy dura lo que fue la realidad pero eso eso y y y general en los hijos de perdedores de los perdedores de la guerra y eso bueno tal o cual a lo mejor que bueno depende tampoco de la edad o eso pero eso yo no lo cuento como como mira esto y lo otro sé que no le da y lo que veo toda la gente que lo contáis como algo que desgraciadamente fue normal y cuando yo me terriblemente no sé terriblemente yo me casé antes de casarme bueno por ahí con mi suegra sabía que estaba yo ya en el sol por ahí metido y y resulta que decía ella a la fía que no se meta en política que lo van a coger por ahí que no hable nada que tal cual no llevo esto porque estás hablando de las mujeres que lo tenían muy tapado y que tenían miedo hablar y tal porque tenía mucho miedo sabes que me dijo esto mismo el otro día Pedro Alberto Marcos dice cuando mi padre me decía no te metas porque mira lo que pasaron tus tíos mira lo que pasó tu abuela había mucho miedo y claro yo mi padre mi padre libró por la guerra que ocupa la guerra de la mili porque era el único fío que había y además porque lo asentaron después de tocar a la mili en Nacional 21 y mi padre vivió la guerra vivió la guerra de aquella y tal pero él él nunca se metió en nada ni cuando yo era chaval ni me habló de uno de otro tenía pan y de hecho sabía que gente que estaban alrededor nuestro eran somateres y mi madre estaba en el portal 1 en el portal 1 yo conocía dos o tres y la hija la hija de uno de ellos mi madre la fía de la madrina de ella ahora tampa su pantalla pero no se metían no se metían tenía un miedo tenía pistola y te estoy hablando del año 70 ya bastante arriba pero esto hasta bastante arriba aquí aproximadamente calculo yo que podría ser alrededor de los 55 o un poco para arriba a lo mejor un poco para arriba pero 50 1955 o un poco más un rapaz salió por donde está el chile involu ahí en la calle en la plaza de 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 arriba de esta es esta es un un sí no no me acuerdo como se llamaba a lo mejor sé que cuando cuando la república se llamaba Galán y García Hernández ahora no sé no sé cómo se llama bueno que un 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 rapaz el primero de mayo y salió con la corbata roja sí y dijo y pasó uno de paisano dice si a si a la vuelta no la tienes quitar cómela yo de hecho hablando eso que estás diciendo de 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 yo el periodo que no te lo dije pero yo que estoy trabajando ya desde el 37 que ya cuando cae el frente norte al 58 que ya cuando Piñeiro data que cae el último fogado ahí mi fiesto porque voy un poquitín más allá de cuando marcharon mata y esta gente en el 48 porque yo lo que estás diciendo tú desde el 49 al 58 todavía desgraciadamente fue una represión salvaje entonces pero contestó y uno contestó y uno de la sexta porque sí que dijo estos rebuscadores de huesos dice que miren en las tapias del cementerio de no sé dónde y tal porque ellos también dejaron ellos también dejaron no sé qué y después saltó uno de la tertulia de la sexta y dijo y dijo sí 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 pero pero las víctimas que hicieron nosotros los que quedaron hicieron funcionarios hicieron todo y quedaron bien colocados en la cosa y otra sin embargo hay ciento y pico mil que había tirado por las conetas y a esos no dieron nada y una vez la puerta este mora cuando estábamos en el estrecho en línea que íbamos a llevar al estrecho que llamamos nosotros a ver a Luisa que eran unas amiguetas y tal y en el campo de Brimea había unos jardinillos de hierra y Cholo y Valentín los amigos nuestros cruzaron en verde y por cruzaron el prado y tal y vio los laguarios y al día siguiente los conocía y al día siguiente fueron a la cabaña que estaban echando la partida ahí pero eran chavaletes y fueron y fueron y dice oye vete al cuartel y allí y allí un tal Valencia ¡plas! metieron ines hostias metieron ines hostias a uno dice ahora vas allá a la cabaña dice díces y al otro que venga y fue y fue para allá a Cholín a Valentín dice Cholo ¿qué quería? dice no, no dice que vayas tú allá a un recaudo allí que tal claro no y dijo que le habían metido ines hostias y tal y ese que el que murió ese el de Ardines el padre de Ardines que era la Guardia Civil que pasabas tú a trabajar y estaba todos los días en los de Pachín en ese junio ahí había una cartelera del cine de Sama y estaban ahí todos con la capora y yo iba a las tres de la mañana ¡ah! usted coño te voy a y si pasaba el cine y decías buena noche pero que nos cono y así en cara que me volvió y el padre del primer secretario y al interior pero no voy ¿a qué? ¿qué me iba a decir que está como ese Deli? mentira pero pero dejadme no mal pero era decir Deli y conocía sabía que iba Ojo Villar a trabajar que entraba por de noche y todas las noches preguntaba ¿a dónde iba? pero los de Valentín eran eso pero ¿qué Valentín era mi hijo puta? no sé si fue si el día pasó también por el jardinillo y a ellos no nos vio y pasó y tiene un peor que falla el ras y dice para la guardia y entonces caro no hay a Juanjo cuando si me quieres que aclare alguna cosa siempre que me sea posible vamos este señor lleve simple señor deje deje te voy con un punto que a Roberto mira esta este esto llena mira este lleno eso de la de la patrulla cuando murió luego cuando termino de grabar si te voy a 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 grabar escapado Juan Juan llamamos nosotros seguramente que se llamaba otra vez y él ha encontrado con el armando que tenía bueno pues muchas gracias no no nada yo siempre no 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 ¡Suscríbete al canal!